El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario en la subregión del occidente del departamento con el fin de fortalecer las estrategias de seguridad en esta zona. Entre los temas tratados se destacó la decisión de construir las instalaciones del batallón del ejército Pedro Justo Berrío en Frontino, como una estrategia respaldada por la Cuarta Brigada y la Séptima División. En los próximos días se definirá el cronograma para las inversiones. Varios de los alcaldes nos han expresado la importancia para cortar las pretensiones de grupos criminales de convertir este eje en un corredor estratégico. El mandatario aseguró que pondrá la lupa en la subregión para hacer un diagnóstico del territorio sobre las denuncias de confinamiento y la crisis que vive la comunidad indígena que pertenece a los sectores de Murrí y La Blanquita. Hemos corroborado todo el diseño de una misión interdisciplinaria e interinstitucional, esto quiere decir con varias instituciones lideradas por la Secretaría de Gobierno del departamento y por la gerencia indígena. También se definió un proyecto subregional para apoyar a los alcaldes del occidente con tecnología para la seguridad, dotando a la fuerza pública con vehículos para favorecer su movilidad y crear un centro de monitoreo para facilitar la tarea que cumplen los organismos de vigilancia y control.